Y bueno, también se agrega el cambio de la cooperadora, que estamos empezando de nuevo. Y bueno, yo le decía que para mí el tema de la Guardia de Pediatría había sido un éxito, o sea, un éxito y una... No es la palabra éxito, es un logro para la ciudad de Mercedes que ha funcionado y ha servido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Esperemos que los que vengan sigan con esta... Bueno, por lo menos el Ministerio tenía como etapa también toda la accidentología, el politrauma, las áreas cerradas como terapia intensiva, terapia neonatal. Esa era la segunda etapa que iba a venir, que creo que es necesaria. Ustedes ven que todos los fines de semana tenemos a alguien acá con el neurocirujano, y ni hablar de los traumatólogos, ni hablar. Porque eso ni sale, a mí me llaman cuando hay algún cráneo abierto o algún paciente muy grave. Pero yo estoy muy satisfecho, estoy muy agradecido a mis dos compañeras, espero que Lili se quede, y muy agradecido a los jefes de todas las áreas, a todo el equipo de acá, de contable, de personal, de las secretarias de dirección. Muy agradecido porque hemos estado, hemos hecho cuatro años que a mí me han... Eso sí, me han tranquilizado. Así que realmente muy, muy agradecido. Y ayer asumieron una responsabilidad los jefes importante porque ya son un bloque que dialogan entre ellos. Ya la dirección se abrió de un montón de problemas que había y entonces ellos ya están fuertes entre ellos, charlan, no hay peleas, no hay cambio de opiniones y nada más. Doctor, ¿y cómo ha sido esa relación? Ahora que ha pasado el tiempo con el intendente, con la Secretaría de Salud. Yo creo que ha sido una relación, como decíamos ayer, siempre fue buena. Siempre, bueno, el tema era a veces el tema de la plata, de la guardia de la pediatría, algún chisporroteo por esa cena de esos pollos que el año pasado. Pero lo tomamos como medio en broma. Siempre fue muy cordial. Yo traté de respetarlo siempre mucho, siempre antes de tomar cualquier decisión o cualquier cosa, yo se lo comuniqué a él, se lo comunicaba a él. Lo mismo que cuando pasó lo de la televisión, él lo supo antes de que eso ocurriera. Y ha sido ayer, fue un abrazo cordial, una persona con la que se puede dialogar tranquilamente. La tarea de Pablo va a ser grande, muy grande, porque coordinar la salud de todo Mercedes va a ser una cosa grande.